¿Qué había en la oficina? ¿Qué había en la oficina? El cambio será gradual. El cambio será gradual. Lo hizo con gracia. Lo hizo con gracia. Fui a encontrarlo. Fui a encontrarlo. Van a encontrar una manera. Puedo caminar. El perro no muerde. No quiero que se dañe. Oré. Oré. Tenemos hasta la medianoche. Tenemos hasta la medianoche. Tiene miedo. Tiene miedo. Ellos lo identificaron. Ellos lo identificaron. ¿Puedo mirar alrededor? ¿Puedo mirar alrededor? Son historias de detectives. Son historias de detectives. ¿Por qué están mojados? ¿Por qué están mojados? Mi interés creció. Mi interés creció. Es ninguno de ellos. Es ninguno de ellos. Tenemos algo aquí. Tenemos algo aquí. Dura todo el día. Dura todo el día. Los detalles eran vagos. Los detalles eran vagos. Caminaron juntos. Caminaron juntos. Tendremos una conversación. Tendremos una conversación. Sí, está aquí hoy. Sí, está aquí hoy. Veo un parecido. Veo un parecido. Es donde termina. Es donde termina. ¿Ha escrito el número? ¿Ha escrito el número? No puede haber muchos. No puede haber muchos. Está en el paquete. Está en el paquete. ¿Has mirado en el garaje? ¿Has mirado en el garaje? No había ninguna dirección. No había ninguna dirección. Pertenece al mismo grupo. Pertenece al mismo grupo. ¿Es sangre? ¿Es sangre? ¿Eres creativo? ¿Eres creativo? ¿Es una foto reciente? ¿Es una foto reciente? ¿Le harán pruebas? ¿Le harán pruebas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dejé una nota. Dejé una nota. ¿Está debajo de la puerta? Está debajo de la puerta. ¿Estaremos listos? Estaremos listos. ¿Es para ayudar? ¿Es para ayudar? ¿He encontrado una pista? ¿He encontrado una pista? ¿Pueden seguir? ¿Pueden seguir? ¿Es nuestro trabajo? ¿Es nuestro trabajo? ¿Es una segunda pieza? ¿Es una segunda pieza? ¿Desaparecí? ¿Desaparecí? ¿Se mezclan? ¿Se mezclan? Maximicé mis contribuciones. Maximicé mis contribuciones. Era el color original. Era el color original. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay una gran mancha. Hay una gran mancha. Es casi invisible. Es casi invisible. Era la rutina habitual. Era la rutina habitual. ¿Qué harán ellos? ¿Qué harán ellos? Estamos emocionados. Estamos emocionados. Estamos emocionados. ¿Este es su barco? ¿Este es su barco? Tengo un montón. Tengo un montón. ¿Estás interesado. ¿Estás interesado? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? Voy a pesado. Voy a pesarlo. Voy a pesarlo. Voy a pesarlo. Voy a pesarlo. Tenía una marca. Tenía una marca. La policía entró. La policía entró. Lo medí. Lo medí. Apareció en todas partes. Apareció en todas partes. Apareció en todas partes. Fui en la mañana. Fui en la mañana. Comenzó hoy. Comenzó hoy. Encontramos el origen. Encontramos el origen. Estoy de buen humor. Estoy de buen humor. Te recuerdo de la escuela. Te recuerdo de la escuela. Límpialo. Límpialo. Nos impresionó. Nos impresionó. ¿Tienes un nuevo teléfono? ¿Tienes un nuevo teléfono? Mi nombre estaba allí. Mi nombre estaba allí. Será esta noche. Será esta noche. Fuimos a la misma escuela. Fuimos a la misma escuela. ¿Cuándo dormirás? ¿Cuándo dormirás? ¿Cuándo dormirás? Ellos no sabían. Ellos no sabían. Compartimos lo que teníamos. Compartimos lo que teníamos. Se acordaron de mí. Se acordaron de mí. Debo venir. Debo venir. Dame un momento. Dame un momento. El fin era desagradable. El fin era desagradable. Vi lo que pasó. Vi lo que pasó. Use estas botas. Use estas botas. Vamos a estar en contacto. Vamos a estar en contacto. Cambió mi opinión. Cambió mi opinión. Cambió mi opinión. Yo estaré solo. Yo estaré solo. Es por un tiempo. Es por un tiempo. Es un viejo amigo. Es un viejo amigo. No ha cambiado. No ha cambiado. No ha cambiado. Clávalo a la pared. Clávalo a la pared. Haré lo mejor que pueda. Haré lo mejor que pueda. Son viejos amigos. Son viejos amigos. Era una mirada rápida. Era una mirada rápida. Creo que van a ir. Creo que van a ir. Fue bien elegido. Fue bien elegido. Habló de algo. Habló de algo. No es justo. No es justo. Son mis parientes. Son mis parientes. Él tiene una condición mental. Él tiene una condición mental. El tiene una condición mental. Gracias.